Así es, desde Sanados Copeco nos encontramos con Mario Centeno, compañeros, y vamos a conocer las condiciones que predominarán para este fin de semana. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos una cuña débil sobre el territorio nacional. Vamos a sentir siempre estas temperaturas frescas y agradables, especialmente en la noche y al amanecer. Las temperaturas máximas en la mayor parte del país andan abajo de los 30 grados. La temperatura más alta se está registrando en la región sur, donde podrían alcanzar hasta 35 grados. La ciudad capital con mínimas alrededor de los 15 grados, con máximas alrededor de los 27 grados. Temperatura bastante agradable. Así vamos a pasar este fin de semana, pero mañana las probabilidades de lluvia son un poco más altas, pero siempre en la parte norte del territorio nacional. Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía. Posiblemente el día de mañana tengamos un poco de lluvia, un poco más intensa, pero los acumulados siguen siendo bastante bajos. ¿Más o menos de cuánto se habla de milímetros que podrían estar llegando a la costa norte? Para el día de hoy, abajo de los 5 milímetros. Para el día de mañana, probablemente en Atlántida, algunos sectores alcancen los 10 milímetros. El resto de la parte norte van a seguir alrededor de los 5 milímetros. ¿Y los oleajes cómo se van a notar? El oleaje se va a mantener bastante normal este fin de semana, tanto en la parte caribe como en el Golfo de Fonseca, un oleaje de 2 a 4 pies. Bien, muchas gracias, Mario Centeno, pronosticador de turno desde Senaos, COPECO. En cámara de mi compañero Cristian Herrera, les informó Nirvana Velásquez. ¡Gracias!